aparentemente la gente no sabe que estas funciones están en whatsapp no son nuevas son funciones que salieron ya hace años pero la gente no la usa según estadísticas aquí te voy a enseñar cuáles son las funciones que más usan en whatsapp y las que están en whatsapp que la gente tal vez no la conocen o no la quieren usar así que vamos arriba la primera función que tiene la aplicación de whatsapp que la gente no está usando es a la hora de enviar una ubicación tremenda herramienta que tiene la aplicación de whatsapp miren esto abre la aplicación de whatsapp aquí selecciona el contacto que le quieres enviar tu ubicación entonces mucha persona pues simplemente aquí lo que hacen es que escriben la dirección mi gente no hagan eso en el 2023 por favor ustedes se van a ir aquí donde está la opción de añadir este archivos y una vez aquí vas a ver la opción de ubicación pero eso no es nada aquí hay una opción pro mi gente lo más interesante de esto es que puedes enviar tu ubicación en tiempo real lo que significa que la otra persona puede ver cada vez que te mueves con tu teléfono se va moviendo también aquí porque es en tiempo real ahora bien lo interesante también es que si selecciona aquí ubicación en tiempo real aquí te va a dar la opción de seleccionar por qué tiempo quieres que la otra persona esté básicamente viendo ubicación en tiempo real entonces en este caso si quiero simplemente por 15 minutos la envío la otra persona recibe tu dirección y vas a ver tu ubicación en tiempo real por 15 minutos automáticamente después que pasen 15 minutos pues se cierra esa opción eso está a otro nivel lo siguiente es una función que tiene la aplicación de whatsapp que te permite priorizar los mensajes que son importantes por ejemplo abre la aplicación de whatsapp aquí selecciona un contacto vamos a decir que ese mensaje que ven ahí es algo importante para mí y en un futuro probablemente yo tenga que buscar en los mensajes para verlo pues simplemente yo presiono ese mensaje por tres segundos automáticamente aparecen unas opciones y aquí selecciono esa estrella automáticamente seleccionó la estrella le doy para atrás y si en un futuro quiero ver ese mensaje nuevamente de forma rápida entonces simplemente la de los tres puntos en la parte de arriba y aquí selecciono mensajes destacados y aquí van a aparecer todos los mensajes que yo seleccioné con la estrella teniendo en cuenta que puedes priorizar diferentes mensajes en un solo chat o en diferente chat uno sabe todas esas cosas pero a veces a uno se le olvida lo siguiente de whatsapp es una función que no hace mucho tiempo que salió pero la gente como que no le prestó mucha atención no hizo mucho eco y lo siguen haciendo de una forma tradicional mira de qué se trata se trata que si abres la aplicación de whatsapp aquí vamos a enviarle una foto a esa persona por ejemplo aquí nos vamos a galería seleccionamos la foto esta foto entonces si queremos añadir más personas para que reciban esa foto pues simplemente tienes que tocar el nombre de esa persona que está aquí debajo y aquí te va a permitir seleccionar diferentes personas más ustedes ven entonces simplemente le damos a enviar pero antes de enviar ahora te va a decir el nombre de cada persona aquí en la barra de tarea la siguiente función es súper interesante según estadísticas no le están usando vamos a ver si abres la aplicación de whatsapp aquí vamos a decir que tenemos 10 conversaciones diferentes con diferentes contactos bueno si en esos 10 contactos tiene uno que habla frecuentemente cada 10 segundo varias veces en un día pues simplemente te recomiendo que lo presiones por tres segundos automáticamente se selecciona y aquí le das a ese pin que es como anclar ese contacto y automáticamente ese contacto va a subir en la parte de arriba va a ser un contacto fijado o sea que por más que hable con diferentes personas esa conversación siempre va a quedar arriba porque la tenemos anclada no 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 en serio déjame saber si la conocía si la estás usando la próxima función te permite crear un acceso directo de tu persona favorita del amor de tu vida mira cómo funciona simplemente abre la aplicación de whatsapp una vez aquí selecciona ese contacto lo presiona por tres segundos se queda seleccionado ahora selecciona los tres puntos en la parte de arriba y aquí le das donde dice crear acceso directo que vamos a hacer con eso bueno miren esto aquí te va a aparecer otra ventana le dice añadir y ahora si se van a la pantalla principal como pueden ver tenemos un acceso directo de ese contacto o sea que si yo quiero hablar con esa persona no tengo que irme en la aplicación de whatsapp y buscar por esa persona simplemente tengo aquí el contacto directo lo abro y aquí puedo ver todas las conversaciones que hemos estado teniendo ahora bien cuáles son las funciones que más se usan en la aplicación de whatsapp día tras día súper fácil posición número 1 envío de mensajes posición número 2 llamadas posición número 3 vídeo llamadas y por último los estados y por fin déjame saber en un comentario cuánta conocía si eres nuevo en el canal suscríbete enciende la campanita para que reciba la notificación de la parte 2 que voy a estar haciendo de la aplicación de whatsapp así que mi gente ya ustedes saben yendrikayo le manda un saludo hasta la próxima